Nubes, 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 la cueva en Cancar. Sigan cantando y seré, seré, a lo jimbiangua en su chú. Nubes, 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 nubes. Nubes, 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 nubes. Nubes, 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 nubes. Nubes, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 son contados yo por lo menos no sabía de alguien que no fuera puertorriqueño que estuviera en la sonora ponceña y eres dichoso te damos la bienvenida en Puerto Rico y a tocar por y para abajo que es lo que te falta ahora, exactamente, de verdad muchas gracias gracias a ti y por allá y usted también una revista para ti y con la revolución murieron los campesinos pero llegó una mujer aquí antes el camino Juana Valhalla de la inspiración de alma limpia y clara de buenos sentimientos que antes recordara su mano se sacrentaba sacrificaba su alma de un tiro cayó abatida volía por lo que camisa esta noche en la memoria de todos los campesinos negra y triste fue tu vida maldito fue tu destino pero ya todo acabó tu nombre pasó a la historia tu padre la nena niña has logrado tu victoria por la mañana Juana Valhalla 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, qué chévere. ¡Vamora! 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 ¿Lo has intentado a quien vencer? ¡Vamora! ¡Te vas a quedar! Ya me lo digo, mal buena. ¡Vamora! ¡Te vas a quedar! ¡Son cuarenta navidades! ¡Vamora! ¡Te vas a quedar! ¡Sin ninguna noche buena! ¡Hey! 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 ¡ Muchas gracias, recordándole ayer Y en el piano, el señor Vicente Váez de Puerto Rico Un fuerte aplauso Yo no sé si ella fue acá, yo me he visto Lo primero más bonita Pues vamos a hacer este también tema del ayer Para que se acuerden Lo canta con nosotros si se lo sabe ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 Y todos los residenciales de todos los países de Latinoamérica. Estaba... Un beso, abuelito. ¡Gracias! 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 Los rumberos decían así El rumbero Viene el barco El rumbero Viene el barco Viene el barco El rumbero El corazón El rumbero Viene el barco Jamba, jambeje Cómo vuelve la cintura, mamá y de Jamba, jambeje La cara, baila a mí, jambeje Eso que es Jamba, jambeje Jambeje, que es el bebé Y de la cosecha la boca Y de la banda baila, mi rumbo en la tierra africana Y de los reños otra vez Campeque, si no me quede, con quien me llora Campeque, si no me muere hasta la sola Campeque, para todos los barrios latinos De Bolacón, cabrón, cabrón Que sacuche en Puerto Rico Que este es el orgullo de León del Pable ¡Vaya, cuadrito! ¡Vaya! ¡Vaya, cuadrito! 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 De la mandarina Improvisación ¡Vaya, muera! ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Cómo se me da? Yo te amo, rumbero Yo te amo Yo te amo, rumbero Yo te amo Yo he llegado al crucero esta noche Yo me pregunto ¿Dónde están? ¿Dónde están los rumberos? ¿Dónde están? En Cali y Colombia ¿Dónde están? Estarán por allá, por Lima También por Parama ¿Dónde están los rumberos? ¿Dónde están? Ecuador y mi Cuba ¿Dónde están? Aquí toca la nube Rumbero para bailar ¿Dónde están los rumberos? ¿Dónde están? Ay, de la zona sureña ¿Dónde están? Aquí llega la nube Onde están los rumberos? ¿Dónde están? Hay, de la zona sureña ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que el cuadro yo lo quiero encontrar ¿Dónde están los rumberos? ¿Dónde están? Que viva la salsa ¿Dónde están? Mucha planta, manda a Guarachá ¿Dónde están los numeros? ¿Dónde están? Llegó la conseña a un alto Vente aquí para Guarachá ¿Dónde están los numeros? ¿Dónde están? Que viva la salsa ¿Dónde están? Que viva la salsa Venga para acá Que viva la salsa El aplauso para Guilito López Su suelo de conga, mi gente ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por escucharnos y nos vemos después. Gracias por escucharnos. 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias.